Siempre decimos que en el Paraguay hay muchos Paraguay. Uno de los Paraguay que construimos es la de los escritores, la de los sueños de los escritores. ¿Cuántos de los escritores? En el libro de Roa, de Gasancia, de Amanda, de Pina, de Mario, hay un Paraguay diferente, un Paraguay fraterno, un Paraguay que sueña y que es realidad irrealizable. En ese sentido, Mario, le voy a acercar a mi contento, mi nostalgia, mi fraternidad por esta iniciativa y decirle que pueden contar conmigo para lo que sea. Actualmente en funciones accidentales en el Estado, pero al servicio de causas como esta, desde nuestra perspectiva personal incluso, y comprometiendo a la misma institución. Así que existen caminos de la Secretaría de Cultura que estaremos tratando de abrir, si no están abiertas, las que están abiertas, vamos a utilizarlo en servicio de causas como esta. Así que, por favor, un abrazo grande, fraterno a todos ustedes y vamos adelante con ese Paraguay. Gracias.